¡Ey! ¿Qué pasa, madafagas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo estoy fantásticamente, la verdad, no me puedo quejar. Bueno, como podéis ver, he cambiado un poco la disposición de la habitación y es que estaba un poco agobiado de cómo estaba quedando todo, la verdad, no me gustaba nada, no tenía espacio y la he cambiado. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues básicamente el otro día estuve pensando en las cosas absurdas que hacemos, ¿no? Que hacemos y que no sabemos muy bien por qué hacemos. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a empezar con el vídeo de... ¡Cosas absurdas que hacemos! Estuvimos toda la noche ahí, ya sabes, tenía una casa sola y la verdad es que... ¡En serio, lobo! Me parece que esto ya lo he vivido antes. Pero, tío, ¿qué dices? ¿Y si se me ha otorgado un don divino? ¿Y si ahora soy capaz de predecir el futuro y solventar los problemas de los tías? Ahora sí. Dime. Ya, ya, tío, la verdad es que soy un poco aputada, ¿eh? Pero claro, es que lo que no puedes hacer es enfadarte, ¿sabes? Porque a veces la cosa es que no va contigo, ¿sabes? Es un punto de nada, ¿sabes? Porque así, y nada, tío, que es lo que te digo, le da demasiado importancia a las cosas. Y estoy diciendo que no es normal lo que haces, joder, que no puedes ser así, no joder. Que estás todo el día con el rumrum, 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 y no es normal, tío, de verdad te lo digo, que no es normal. En el momento que le empiezas a dar la importancia que no tiene, la verdad es que... Sí, sí, bueno, y ya sabes. Oye, que ya nos vemos mañana, ¿vale? O bueno, ya nos vemos otro día. O bueno, ya nos vemos mañana. Y claro, todo el mundo en clase habla de él, pero es que una cosa te voy a decir, no os lo digas a nadie, ¿eh? Se tira pedos en clase. Y tampoco sé por qué susurro porque no hay nadie en casa, ser gilipollas o algo, no lo sé. ¿Por qué no suena? No lo entiendo. Y así fue como se inició una guerra que duró años y años entre los mandos a distancia. Y la raza humana fue una época de devastación y muerte. Fueron muchos hombres los que perdieron la vida. La guerra está perdida. Los mandos dominarán el mundo. Sí, nunca sabremos por qué las hacemos, pero las hacemos. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es muy sencillo, ¿no? Lo que tenéis que hacer. Pero si vosotros lo sabéis, todo el mundo lo sabe. Y es básicamente... ¡Pum! ¡Like! Apoyar el vídeo muy fuerte ahí. Que se vea, ¿no? La cantidad de likes. Si queréis más recopilaciones de estas, de cosas de la vida, pues darle al botón de like. Y me gustaría que dejarais en comentarios qué otras cosas absurdas hacéis vosotros. ¿Eh? Vuestros secretos, vuestros secretos. Quiero saber cuáles son las cosas que hacéis. Dejarlo abajo todo en comentarios. No olvides seguirme en mi Twitter y en mi Instagram. Si queréis, pues contactar conmigo de una forma, pues, más íntima y más... Si no estás suscrito al canal, te lo recomiendo encarecidamente. Y también te recomiendo que le des a esta bolita de aquí por si quieres hacerlo todo más rápido. En fin, chicos. Un beso, ¿no? ¿Qué? Yee-haw!